Acabo de empezar esto, people. 0 a 0. Rafa Pelón, Pinky Polly. Promete ser buen partido. Primera división limpia ahí. De lo mejor, de lo mejor de aquí en el club. Big Fight. Maletas 20 metros, para los que no conocen este deporte. Big Fight, originario de Cuba. Hay una vuelta ahí, pasó algo ahí. Vuelta el tanto ahí. Le sacó el tenis. Vuelta el tanto a ver. Chau. 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 Gracias por ver el video 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 4-3 Cuatro iguales 7-4 2-3 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 3-3 Gracias. 5.13 5.13 6.13 6.13 6.13 7.13 7.13 7.13 8.13 10.14 11.15 ¡Gracias! a la postura 6 y 13 esκεte Vinkie Polli Nada Polli la despegue ahí haz que esta innecesaria por pelón no, no lo vendiste ahí otra vez catorce-seis punto para partido ahí y la chapa y saca el partido así que a ver 15-6 salió mal el partido ahí, primera categoría, René Cancho está matando, check it out